Bueno, fue una reunión muy cordial, muy buena, para nosotros creo que productiva porque si bien no nos llevamos una solución definitiva, nos llevamos un compromiso del señor Intendente de que va a colaborar con la institución a la que represento. Estamos en tratativas para comprar un camión DAF que pertenece a Bomberos de Chacabuco, pero no tenemos los medios económicos y bueno, el señor Intendente se comprometió a ayudarnos económicamente para poder lograrlo. Un DAF, que es un camión alemán, de 1979, con un equipamiento muy bueno, nos entrega cuatro equipos estructurales, tijeras de corte y todo lo que tiene que tener un camión para funcionar. Para nosotros sería buenísimo porque no contamos con una unidad así. Los nuestros son vehículos mucho más viejos y bueno, ya para funcionar tenemos que modernizarnos de a poco, aunque sea, para poder seguir funcionando. Todos sabemos que Castilla es un pueblo demasiado chico, muy solidario, pero demasiado chico. Se nos complica en todo para seguir funcionando como cuartel de bomberos porque incluye muchos gastos y si bien recibimos los subsidios nacionales, pero se nos complica para seguir funcionando. Sí, estamos construyendo el cuartel, que si bien ya tiene una base, estamos siguiendo construyendo para ampliar, para deberas tener un cuartel como debiera ser. Nos falta, si bien tenemos el galvón para los vehículos, los vestuarios para los bomberos, nos falta construir el área de un salón y la guardia y todo lo que implica para un cuartel funcionar correctamente. Mientras tengamos ayuda del pueblo y de las autoridades, seguir construyendo.